Ninel Conde no se lo esperaba, acaba de recibir una noticia completamente negativa y es obligada a despedirse de todos sus fanáticos. Quédate con nosotros aquí en Famous Laws Up porque te traemos todos los detalles. Amigos, el día de hoy les traigo un cuento que la verdad está que arde. Muchísimos de nosotros ya estamos al tanto que desafortunadamente Ninel Conde es el pan de cada día para los medios de comunicación debido a sus acciones. Normalmente ella siempre hace algo que se somete al escarnio público de una manera completamente desagradable porque en algunas ocasiones ni siquiera es su culpa. Sin embargo, Ninel Conde últimamente ha tratado de aplacarse un poco, incluso a través de sus redes sociales. Ella se muestra como una total influencer tratando de llevar un mensaje completamente ameno y sobre todo pues tener un poco de Dios en su vida y también regalarle un poco de Dios a todos sus seguidores. Sin embargo, se está enfrentando a una situación nada difícil. El día de hoy nos enteramos pues que Ninel Conde acaba de perder su cuenta de Instagram y de Facebook. En Instagram tenía aproximadamente más de 4.7 millones de seguidores al igual que en Facebook donde sobrepasaba pues los 10 millones de seguidores. A Ninel Conde le hackearon la cuenta, no sabe absolutamente nada de el tema y de hecho se pronunció a través de su cuenta de Twitter ya que es el único medio que tiene hasta el momento. Donde compartiría la siguiente imagen que te voy a poner aquí en el canal y con el siguiente mensaje que dice Las cuentas de Ninel han sido hackeadas en Facebook y en Instagram. Atención a todos por si ven una publicación extraña. Así como lo están escuchando y viendo con sus propios ojos, lamentablemente Ninel Conde acaba de perder el único medio de comunicación por el cual pues ella puede hasta defenderse de todas las críticas y también de las falacias que se dicen comúnmente hacia ellas. Ninel Conde pues no ha podido hacer nada al respecto, sin embargo pues ya hay varias personas quienes le han escrito que si está bien, que si le pasa algo. De hecho su expareja Yuri dice lo siguiente. Déjenla en paz. Pienso que en este tiempo nadie, tenemos que opinar de nadie, de verdad, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Definitivamente Ninel Conde últimamente ha atravesado por situaciones muy difíciles. De hecho les comento que lamentablemente la estábamos buscando pues antes de grabar este video para ver pues si habían posteado algún comentario, alguna fotografía que la implicara a ella de manera negativa, sin embargo no hallamos ni siquiera la cuenta de Instagram. Fue completamente eliminada hasta el momento pues Ninel Conde no nos ha comentado nada a través de su Twitter si fue ella realmente quien pudo recuperar la cuenta y eliminarla para no volver a pasar o atravesar por una situación similar a esta. Lo que sí estamos bastante preocupados es que ya ha perdido pues una gran cantidad de seguidores. 4.7 millones de seguidores que muchísimas de estas personas la amaban constantemente. Estuvimos leyendo pues parte de los comentarios en el tweet que ella postearía anunciando lo que estaba sucediendo y pues hay ciertas personas quienes sí le recomendaban, le decían como Ninel borra tu cuenta, aquí estamos tus fanáticos y pues estamos dispuestos a seguirte si creas un nuevo perfil. Hasta el momento pues se desconoce si hay alguna posibilidad o algún rumor de alguien pero recordemos que hay un pleito en juego entre Ninel Conde y Giovanni Medina. Giovanni Medina hasta le quitó el perrito a Ninel Conde. Hace algunos meses en el momento donde el perrito estaba con la persona de servicio a Ninel Conde y pues vino una camioneta negra, abatió a la señora y pues se llevaron el perrito. No nos sorprendería pues que esto realmente sea un acto de Giovanni Medina. ¿Ustedes qué piensan? Me encantaría discutir esto con ustedes aquí en los comentarios y ver sus opiniones y si a ustedes también les ha sucedido que alguien simplemente agarra sus cuentas para hacer yo no sé qué. Nos vemos en la próxima de Famous Girls Up y ya saben, suscríbete aquí en el canal para vernos en el próximo video.